En un convenio promovido por el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y la Organización Humanitaria Colibrí, este día iniciaron la atención de familias de migrantes desaparecidos. Se tiene un familiar desaparecido, acá la invitación para todas las personas que tengan ciudades que han emigrado a Estados Unidos, que haya intentado cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de América por el distrito de Arizona específicamente, pueden acercarse a las siguientes auxiliaturas, debidamente acreditados, la contratura de la PDH para brindar muestras de ADN. El Centro Colibrí de Derechos Humanos es una organización humanitaria que ayuda a las familias de migrantes desaparecidos, donde este día se tomaron muestras de ADN a varias personas. Nosotros estamos tomando muestras de ADN de los familiares de las personas que han desaparecido en su intento cruzar la frontera. Principalmente nos enfocamos en casos de Arizona y tenemos algunas opciones para los casos de otros estados. Sí, tenemos reportes de bastantes familias. Desafortunadamente nuestro programa de ADN solo empezó desde 2016, entonces no hemos tenido contacto con algunas de las familias y por eso estamos haciendo presencia aquí para tratar de que la información llegue a ellos y que si no es en esta oportunidad, pues en el próximo viaje que nosotros tengamos podamos tomarles su muestra de ADN. ¿Pero cuál es el trabajo específico de la ONG Colibrí? Nosotros tomamos muestras de saliva gratuitas que son procesadas para realizarse el ADN en los Estados Unidos. Utilizamos un laboratorio privado en donde están los perfiles genéticos de todas las personas que no han sido identificados, que estaban cruzando por Arizona. Tenemos alrededor de 1.200 casos en Arizona, en donde no se sabe si son guatemaltecos, si son mexicanos o de cualquier otro país y que su perfil está ahí y con el cual se puede buscar con las familias. Si usted tiene un familiar desaparecido, intentando buscar el sueño americano puede comunicarse a través del número de teléfono más 1-520-724-8644 o buscarlos en Facebook o buscarlos en Facebook como ADN Colibrí o visitarlos en el portal web www.colibricenter.org.